¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo capítulo del reconstruyendo al Real Zaragoza. En el primer capítulo se nos dio un poquito regular, no conseguimos el ascenso directo, pero seguro que en este hemos plantado ya las bases para ascender lo antes posible. ¿Cuál es el objetivo de este modo carrera? De volver al Zaragoza a lo más alto. ¿Cómo conseguiríamos eso? O ganando una Copa del Rey, o ganando una Liga, o clasificando para Europa League, o para Champions, y haciendo un buen papel en esas competiciones. Si lo llegamos a ganar ya, sería historia. Hasta que no cumplamos alguno de esos requisitos, de momento el Real Zaragoza no habrá sido reconstruido. Como ya te he puesto en el vídeo anterior, por favor, es muy importante que te suscribas, que le des al like, que le des amor de verdad a este vídeo, porque ya sabéis que me lleva mucho tiempo hacer este tipo de series, pero yo sé que las disfrutáis mucho, así que por favor, deja tu like, suscríbete y también ponme abajo en comentarios, porque se van a venir más capítulos, más episodios de estos reconstruyendo, a qué equipos te gustaría que trajese a esta sección, a quién quieres que reconstruya y lo lleve de nuevo a lo más alto. Sin más, vamos a por este videazo. El consejito del día, rapidísimo, si te echas novia o novio, deja de lado a los amigos. Los amigos que han estado a tu lado solo, 14, 15, 16, 20 años, que son 20 años en comparación de 2-3 meses que llevas con el pibe o con la piba esta y que vais a durar otros 2-3 meses como mucho, porque eres así, eres un desastre, eres celoso, no te aguanta ni tu madre, pero no te lo quiere decir, vas a durar 2-3 meses con esa persona. Así que por favor, deja de lado al máximo a tus amigos. Cada vez que te llamen, no les cojas el teléfono, pasa de ellos. Centraros en una persona que puede venir y que puede irse en nada y dejar de lado a toda la gente que literalmente recibiría un disparo por vosotros. De nada. EAS Sports, it's in the game. Empieza la segunda temporada, chicos. Momento Mercato, chicos. Estamos un poquito en la mierda, la verdad, no voy a mentir. No ha sido una primera temporada brillante. Tenemos que traer un delantero, tenemos que traer un central, tenemos que traer un porterazo. Momento Bazunu, yo digo que sí. Viene el Valencia por Diego Lainez, 11 millones y medio. Recordamos que lo hemos fichado gratis. Podemos intentar un intercambio por jugadores. Igual tienen un jugador en Valencia que nos pueda venir muy bien. Se me ocurre ahora mismo Marcos André de delantero centro. Tendríamos un delantero centro de garantías para segunda, yo creo. El proyecto es a 10 años. Confíen, llevamos solo uno, quedan 9. Intercambio de jugadores delanteros. Marcos André. Cuidadito porque Marcos André vale solo 3 millones y medio. Eso está bien para tantear un poco el Valencia. ¿Qué porteros tiene? Mamardas Billy. 73 de media Jaume. 32 años. Yo creo que se queda bastante corto ya. ¿De centrales? ¿Qué tiene de centrales el Valencia? Hmm. Erai Comert. 9 millones. Podríamos traer a Comert de central. Robert Tone. Lo ha fichado el Valencia, Robert Tone. Almería, que es un crack. Mi guerra va a ser muy bueno. Pero he pensado que con los 13 millones me puedo traer a Marcos André perfectamente. Como delantero. 17 millones y medio por Lainez. Nos da ya con los 15 que tenemos actualmente para hacer bastantes cosas. No lo suben. Rechazo los 11 millones, tíos. Me la pela. Álvaro Ratón ha dejado el club. Saturday ha dejado el club. Perfecto. Naranjo ha dejado el club. Perfecto. Zapater se ha ido. Bada se ha pirado también. Y Gabriel Fuentes se ha pirado también. Se nos queda un equipo en consecuencia ahora mismo. Necesitamos un portero, sí o sí. Le voy a añadir a transferibles a Amador. Voy a añadir a Jair a transferibles. Si viene una oferta buena por Jair, podemos traer a otro defensa central de garantías. Vamos a Quinteros, que tiene la misma medida que Jair, pero con 10 años menos. 11 años menos. Entonces, prevalece para mí Quinteros antes que Jair. Bazunu. Salario 14.000. Empezamos ahora el mismo idioma. 14.500 de salario. Bazunu va a ser el nuevo portero de Zaragoza, tío. Cristiano Álvarez no vale nada. Se va a retirar esta temporada a Cristiano Álvarez. Le voy a intentar meter 7 millones. Primero tanteamos a la baja. 7 millones y medio. 9 millones me pide. Y una cláusula por reventa de casi el 20%. Vale, te mantengo la cláusula, pero tienen que ser entonces 8 millones. 8 millones, entonces. Dame la mano. Dame la mano. 8 millones. 8 millones por un portero, eh. Es una locura. 9 millones, tío. La reconcha de la lora. 8 y medio, tío. 8.300, tío. No voy a pagar más. 8.400. Venga, 8.400. Negociamos acuerdo. Se viene portero que nos va a dar el ascenso, chicos. Confíen en Bazunu. Que sean 4, tío. 4. Eres muy joven. Eres muy joven y el Real Zaragoza va a ser Jesucristo en tu carrera. Indonamos cláusula. ¿Quieren cláusula? Rechazamos la cláusula, tío. No quiero. De sueldo. Si cobra 14.000, le voy a meter 20.000. Perfecto. Bazunu. Tenemos portero, chicos. Empieza la primera piedra de la segunda temporada del Real Zaragoza. Este año sí que sí es el año del ascenso. Este año es el año del ascenso, confíen. Ahí está. Alto crack. Con la 1. Se la ha quitado a Cristian Álvarez. Le queda de puta madre la camiseta, la verdad. Sinceramente. Esto me lo van a poner una A tranquilamente. Esto es una compra que va a dejar muchísimo beneficio al Zaragoza. Una A. Perfecto. Vamos a ver qué jugadores hay libres. He perdido mucho dinero con ese pibe. Necesitamos dinero. Necesitamos líquido ahora y una vez que ascendamos ya metemos cantera. Pierrito hincapié va a estar muy complicado. Cuidado con este pibe. Delantero centro. Lista de traspasos. Lo añadimos. Cristian Álvarez. Cristian Álvarez se va como leyenda, pero encima se va a dejarlo. Dejando dinero, tíos. Aceptamos. Esta la trae de izquierdo 65 de media, eh. Creo que va a ir directamente a por Marcos André. Tiene un valor de mercado de 3 millones. Si me lo traigo por 2 millones, soy Jesucristo. Necesitamos un delantero. Ahora mismo y Marcos André es... Es alguien que me hace sentir algo, ¿sabes? Vale 3.600.000. Le voy a meter 3.400.000 por Marcos André. Yo creo que está bastante bien, eh. Venga, va. 3.450.000. Ya está. A tomar por culo. Tenemos delantero. Ya no nos rayamos. ¿Quiere ser clave? Perfecto. ¿Cinco años? ¿Contrato largo? Dos años. Métele 3, perro, por lo menos. 3 años, tío. Perfecto. ¿Y nos damos cláusula? ¿Quiere cláusula? Rechazamos cláusula, tío, que no. 23.000 de salario. A ver. Le daría 20.000. No puedo darle más porque nos arruinamos, eh. Igual me he calentado mucho, pero va a ser el delantero del futuro. No hay problema. Marcos André, la segunda piedra de este proyecto. Bazunu, Marcos André. Nos falta un buen central y estamos. Ahora alguien va a tener que salir, yo creo, eh. ¿Cómo nos califican este precio? Como una C. A ver, bueno. Bueno. Los goles se pagan caros. No pasa nada. ¿Quién se va? Cristian Álvarez, chicos. Despedida una leyenda. Se va dejando 400.000 euros a las arcas del Real Zaragoza, tíos. Para sueldos nos viene de puta madre. Para mí leyenda este pibe. Leyenda. Se merecía terminar aquí la temporada, pero es que encima ha hecho el favor de irse él, tío. Para darnos dinero. Es Jesucristo. Es mi padre. Por Lainez están llamando bastante, eh. Es que Lainez tiene muy buena pinta. 76 de media, 23 añitos. Le tengo fe a Lainez esta temporada. Vicente Alvarado, mexicano, extremo. Cuidado, eh. Me disculpa. ¿Quién es Vicente Alvarado? Mexicano, extremo derecho. Está rotísimo este pibe. No sé ni lo que tiene de media, pero me la pela. Libre. Y tenía muy buena pinta, además. Quiere ser clave. ¿Cuánta media tiene este pibe? Es extremo derecho, eh. Importante, tú. Tenemos a Lainez, eh. Hostia, quiere ser clave. Vamos a darle a aceptar. Me pone cachondo este tío. No sé por qué, ¿sabes? Siento cosas. Y puedo vender a Lainez. Cuatro años, perfecto. Ignoramos cláusula. 27 millones. Este tío es un crack, entonces. Aceptamos. Y de sueldo, ¿cuánto pide este? 97.000 la prima de contrato. Mira, te lo voy a explicar otra vez. Le voy a pagar a tu cliente 8.000, doblando lo que has pedido tú. Que sí, que te lo doy. Venga, ya está. Tráemelo. Es más de lo que teníamos planeado. Encima me ha tongado. Es que soy gilipollas. ¿Cuánto tiene este perro? A ver si hemos fichado ahora una putísima joya. Esto tiene pinta de Riyen de no sé quién. Puede ser. La verga puta. Madre mía, chaval. 76 de media con 17 años. Delantero centro. Me quedé re pobre, pero gané en fútbol, pa. Estamos ahora mismo en la B, chicos. No tenemos dinero ni para comprarnos un paquete de pipas. Caballero, yo creo que va a comer banquillo este año también, eh. Voy a vender a FIF. El Venecia viene a por Jair. Aceptamos oferta. No les he tongado un millón. No les quiero tongar nada más. Teníamos un lateral izquierdo aquí libre. Para ir a la guerra, para empezar, de momento está bien. Y eso es una operación de A. Y vamos a poner a nuestro lateral izquierdo por aquí. Sí, ¿podemos poner a Vigaray de lateral izquierdo? Empezamos con Vigaray de lateral izquierdo, eh. Y metemos aquí a este lateral izquierdo por aquí. A FIF de momento nos ha pirado, así que A FIF está aquí. Empieza la segunda temporada. Simulación rápida. Tenemos equipo para más. 2-2. 2-2. Marcos André ya me dio su primer gol. Es importante. Este año es el año. Lo presiento. Raúl Moro. Raúl Moro lo ha fichado el Real Madrid. Es una bomba, eh. Lo que necesitamos es un central. Grau no se vende. Francés tampoco. El único que se vende ahora mismo va a ser Jair. Ah, el lateral izquierdo esté libre. Nada, no pasa nada. Jair se ha ido ya. Jair se ha ido ya. Vale, perfecto. Otro millón que tenemos. Contra el Lugo, chicos. 1-2. 1-2. Muy importante. Alvarado y Diego Lainez. Os he dicho que este año Diego Lainez va a ser brutal. Y Alvarado es el mexicano que me ha fichado libre. Que yo creo que debe ser el rillén de Carlos Vela o algo así, eh. Este año es el año del ascenso. Lo presiento. Contra Granada, chicos. 3-2. Este año sí. Último día de mercado, chicos. Espero una bomba. Espero que llegue una oferta por Afif. Y traernos un central que sea Jesucristo. Espero una bomba, por lo menos. López nada. El PSG va por Joao Pedro, que era el que habíamos ojeado nosotros. Necesito que llegue una oferta por Afif. El único que puede desbloquear todo lo que nos pasa es Afif. Si Afif se va, podemos montar un equipazo para esta temporada. Nada, chicos. No va a llegar nada por Afif. Ni nada de nada. A ver si llega para invierno. Si llega para invierno, nos puede dar mucha pasta, tío. Caicedo Alastonvila. Sandro, 4 millones. Prefiero traerme a Marco Sandro como me he traído antes que a Sandro, eh. Chicos, se viene la hora de la verdad. A ver cómo responde el equipo en esta segunda temporada. Nos vamos directamente al mercado de traspasos de invierno. A Leibar le ganamos. De momento no hemos perdido ningún partido. Ya verás ahora contra el mayor camufo. Empatados. Vale, Villarreal B. Por favor, victoria fácil contra el Villarreal B, 0-2. Perfecto. Empieza arrancando este equipo. Real Oviedo. Otra victoria. Cuidado, eh. Cuidado que de momento no hemos perdido ningún partido. Nos metemos en octubre. Ganamos al FSE. Ganamos al Cartagena. Contra el Racing. Empatamos. Cómo se nota ya el portero. Se nota Bazzunu también, eh. Otro empatito contra la Andorra. Qué bueno. El derbi contra el Huesca lo ganamos. Contra el Málaga. Ganamos también. Contra el Sporting de Gijón. Empatito. Se viene. Noviembre. No hemos perdido ningún partido todavía. Estamos invictos en noviembre. Empatamos Mirandés. Ganamos Ibiza. Ganamos Albacete. Ponferradina. Dime que más tres también. Más tres contra la Ponferradina. Yo creo que es el efecto Marcos André. No sé cuántos goles llevará. Entre Marcos André y Bazzunu se están carreando todo. Primera derrota, chicos, en noviembre contra el Rayo Vallecano. Primera derrota. Solo hemos perdido una vez. Empate contra el Burgos. Contra el Lega tenemos que ganar sí o sí. Otro empatito. Cuidado. Ahora no empezamos a hacer otra vez el empate FC, por favor. Deportivo a la vez. Ganamos. Muy importante. Semanita de descanso que nos va a venir de locos ahí para irnos a Ibiza a meternos unas cachimbas y unos cubatas de puta madre. Y contra el Albacete dime que ganamos, por favor. Perdemos contra el Albacete. Dos derrotas en diciembre. Dos derrotas en diciembre. ¿Cómo se queda esto? Ahora mismo. Adicciones, chicos, terceros. Terceros a un punto del líder, que es el Mallorca. Hemos empatado ocho. Y literal, literal, ¿cómo está esto? Mira el Sporting con 43 puntos. 40. Vamos a ver. Bazuno me ha subido ya uno. Rebollo me ha subido uno también. Raico está subiendo uno también. Alejandro Francés, 77. Se mete ya. 72, López. Fran Gámez, 71. Francho Serrano más dos. Cuidado, ¿eh? Pablo Torres, 72 ya. Así, por la bobada. 20 añitos. Diego Lainez. Contrato finaliza en siete meses. Delegamos renovación. Renovamos a Diego Lainez porque nos puede dar mucho dinero. Afif. Lo vamos a renovar también. 79 de media Afif. 78 de media. Ha subido ya dos el mexicano que hemos fichado libre. Y Marcos André, 73. No ha subido nada Marcos André. Marcos André ya no va a subir más. Ya no va a subir más Marcos André. ¿Cómo estamos de estadísticas? De Tomás era una opción muy buena, ¿eh? No hemos caído en De Tomás. Y está Afif como máximo goleador cuando está siendo suplente, tío. Marcos André, ¿has metido algún gol? Alvarado lleva ocho goles. Marcos André, siete goles, chicos. Números muy pobres, ¿eh? Números muy pobres de momento. Renovamos. Frank Gámez lo renovamos también. Vigaray también. Manu Molina también. Luego, si ascendemos a primera división, pues tendremos que librarnos, ¿eh? Ah, que no quiere renovar Frank Gámez. Vale, perfecto. Tenemos un millón. Estamos atados. Estamos atados de pies y manos esta temporada. No podemos hacer mucho más. Lo único igual, podemos meter por Lainez a Afif. Que Afif está en un momento de forma brutal. 79 de media. Y Caballero no está rindiendo muy bien, tío. Me gustaría. Vamos a intentar meter a Alvarado, tío. Que es extremo derecho de delantero centro. A ver qué tal va. Alvarado yo creo que ahí puede rendir más. A ver si hay alguna oferta o algo. ¿Llega alguna oferta o no? 21 millones el Borussia por Afif. Vamos a negociar el acuerdo. Si puedo negociar y puedo traerme alguna perla del Dortmund o el dinero, lo voy a hacer. Me dan 21 millones. Mucoco se lo han levantado ya. Pero Bandas sigue teniendo a DeYemi. A DeYemi 41 millones que no llevo ni de coña. No lo veo, ¿eh? Voy a pedir dinero, yo creo. Eh, 21. Les voy a pedir 24. Si me dan 24, cuidado. Bueno, no quiero ser muy avaricioso tampoco porque se puede romper el mercado, ¿eh? 23 millones. Vale, perfecto. Podemos remodelar bastante la plantilla ahora en este mercado de invierno. Se va a abrir el ascenso sí o sí, estoy seguro. Se va Afif, chicos. Oficial, Afif llegó por 0 euros y nos deja 23 millones de euros al Real Zaragoza. Lo malo es que se va actualmente uno de los máximos goleadores de esta temporada, ¿eh? Copa de España, primera ronda. Primera ronda. La vamos a jugar contra el Mallorca. Por favor, nos dan dinerito, ¿eh? Pasando. Nos dan dinerito. 0-1. Puto Muriki, tío. Me ficho a Muriki. Lo primero que hay que conseguir es volver a primera división. Esa es la prioridad máxima ahora mismo. Dos. Ganamos al Málaga. Perfecto. Valor 17 millones. 78 de media. Sería un central de locos. Y Gabri Veiga, 17 millones de valor. Me gustaría un MC, me gustaría un defensa central y me gustaría un lateral izquierdo. Si no se puede, no se puede. Pero de momento es lo que hay. Vallejo se borró. A tomar por culo. Ricky Puig, a tomar por culo. Jubilado en la MSL o la MLS. Pablo Barrios, interesante, ¿eh? 72 de media ya. Piden 7 millones, pero podíamos meter 5. Me voy a ir a por Pablo Barrios, tío. Pablo Barrios tiene un pintón también del Atlético de Madrid. Y voy a juntar a Pablo Torre y a Pablo Barrios. Va a ser el mediocentro de los Pablos. A tomar por culo. 4.300.000. Venga, va. Y 11% de futura venta. Me la pela. Tengo ya MC para el futuro. Va a ser importante. 4 añitos. Es joven, 20 años. Nos tiene que durar. Sin cláusula, perfecto. Y quiere un sueldo de 14.000. Vale, pero te voy a quitar la bonificación. Y te voy a quitar la modificación. Te voy a meter 17. ¿Por qué pedís tanta prima por contrato? Ni tanta polla, de verdad. Se quedan 17.000. Le subo sueldo y a tomar por culo. Ya está. Pablo Barrios refuerza el mediocentro, chicos. Esto es una A. Es que es una A. Es que son jugadores al final jóvenes que sí o sí te van a dar mucho. 72 de media. 20 años. Con Pablo Torre en el medio. Barrios 33. O sea, y me tienta mucho volver a traer a Borja Iglesias a Zaragoza, tío. Me tienta mucho de volver al Panda, tío. Sería una inversión muy fuerte de capital para, no sé yo, eh. Caballero es nuestro canterano que tiene ya 70. Vuelve a la titularidad. Alvarado por la derecha. Lainez por la izquierda. Extremos mexicanos. Marcos Andrés delantero. Pablo Torre. Pablo Barrios en el centro del campo en la sala de máquinas. Vigaray lateral izquierdo. Es lo que hay. Jesús Gámez por la derecha. Y de momento tenemos estos dos centrales. Ahí me gustaría traerme otro central. Que yo creo que sé dónde lo puedo pescar. Quizá tenemos que empezar a tirar de agentes libres y farmear agentes libres. No es muy legal eso, ¿verdad? Es el último día de mercado, chicos. Tenemos dinero de sobra. Cuidado lo que nos están encontrando los ojeadores. 18 años y va volado este pibe. 15 millones. Nianzu. Defensa central. Cuidado, eh. Que Nianzu tiene pintaza porque la defensa lo necesito. Realmente también. 14 millones. No voy a subir ni un euro más. 19. Un besito en el poto. Te voy a dar. Es bobada, chicos. No voy a tirar el dinero. No llego a por nadie que nos dé un salto de calidad de momento. Están los precios infladísimos en el mercado. Y luego ya Grealish que se va por 50 millones, ¿sabes? Me piden a mi 20. No nos movemos. El equipo se cierra. Sí. Y este equipo está más que capacitado para conseguir el ascenso. El Fulham viene a por Lainez. 25 millones. Tenemos que renovar a Lainez ahora mismo. Me cago en su puta madre el Fulham que viene a pagarnos la cláusula de rescisión, tío. Se iría la temporada que viene. Esta temporada se queda. Porque el año que viene pueden llegar ofertas cuando estemos en primera por él si ascendemos. No me deja. No me deja renovarle porque le he renovado hace nada. Pues ya está. Estábamos segundos contra el Rayo. Ganamos al Mirandés. Contra el Sporting ganamos otra vez. Leganes hay que ganarlo también. Perdemos contra el Lea. Para Burgos hay que ganarlo. Perdemos contra el Burgos. No puede ser. No puede ser. Contra el Lugo ganamos. Al Elche hay que ganarlo también. Lo ganamos sin semanita de descanso. Un empate. Cuidado. Cuidado con los empates. Deportivo a la vez. Eibar y Granada. Se vienen tres rivales de locura. Empezamos ganando al Deportivo a la vez. Buenísima. Ganarle al Eibar sería una locura ahora mismo. Le ganamos al Eibar también. 2-1. Y si ganamos a Granada, no sé qué ha pasado con el Granada. Espero que lo hayamos ganado. Villarreal B lo ganamos también. Mallorca hay que campeonarlo. Es equipo fuerte el Mallorca. 1-3. Muy importante esa victoria, tíos. Andorra. Andorra se gana. Si ganamos al Racing, no es perfecto. Todo verde. Todo verde. Todo verde. Rayo Vallecano, líder. Ganamos al líder, chicos. Ganamos al líder. A la Ponfe. A la Ponfe la reventamos también. Estamos en primera, eh, chicos. Estamos en primera. Real Oviedo se gana. Se gana Real Oviedo. Y como ganamos al FC... Somos de primera división, chicos. Estoy convencido de que somos de primera división ahora mismo. Líderes. Ascenso directo, chicos. Primeros con el Real Zaragoza. 94 puntos. Le hemos sacado 11 al Rayo Vallecano. Ahora mismo, el Real Zaragoza ha vuelto 11 años después a primera división. Y nos dan otros 20 kilos. El año que viene, el año que viene se hace historia, Dios. Ahora mismo, ¿cuánto tenemos en la oficina? ¿Cuánto hemos generado este año? Tenemos 15 millones libres más 20 que nos van a entrar. Son 35 millones, eh. 35 millones para mantenernos en primera división. Y no solo mantenernos. En dos años hemos conseguido subir a primera división. A partir de ahora, yo creo que vamos a vivir otra transición de unos tres años de mantenernos y hacernos fuerte. Y los últimos cinco, intentar Copa del Rey, Europa League o Champions, tíos. Terminamos el año con el ascenso, chicos. Y tenemos que preparar ahora bien la plantilla para llegar, establecernos en primera división. Y una vez que estemos ya más o menos en primera establecidos, llegar a por lo más alto. Una Copa del Rey, clasificar a Europa, ganar el título de liga sería ya increíble. No tenemos ojeadores de promesas, tenemos que meter a uno. Ahora que vamos a tener dinero, yo creo que estaría bien. Mira, por dos millones metería a este, sinceramente. Español, Germán Serrano. Ahora hacemos un comité de dirección deportiva y vemos los fichajes. Fin de temporada. Resultados 2023-2024, primero. Y hemos caído en la primera ronda de la Copa de España, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Lo importante, 11 años después, el Real Zaragoza vuelve a primera división. Ojito, porque en la vuelta a primera división tenemos 39 millones de presupuesto. Esto está muy, muy bien. Podemos hacer muchísimas cosas con estos millones. Lo importante, tenemos que ver cómo tenemos la plantilla. Tenemos a Marcos André con 74, delantero, que hemos fichado la temporada pasada y que nos ha conseguido el ascenso a primera división con sus goles. Caballero, el canterano que nos salió nada más empezar este modo carrera de reconstrucción, que ha subido ya 6 puntos. De 66 a 72, apunta a crack. Por la izquierda, Lainez. Por la derecha, Alvarado. Joven mexicano, brutal, que lo fichamos libre. Con 16-17 años, 80 ya de media. Es un escándalo. En el medio, los Pablos. Pablo Torre, Pablo Barrios. Calidad y proyección que han llegado desde el Barça y desde el Atlético de Madrid. Vigaray, Orellana, López, Francés y Bazunu atrás. Ahora mismo, para mí, lo que más flojea es la defensa. Tenemos que ir a por un lateral izquierdo. Tenemos que ir a por un central para que haga pareja con Francés. Y un lateral derecho tampoco nos vendría nada mal. Y algún que otro retoque y rezar a Jesucristo para que, por favor, nos quedemos en primera división. Tenemos que subir también gente de la cantera, porque va a ser muy importante. Sobre todo, ¿para qué? Para que nos den beneficios, intentar vender. Y en el caso de que llegue alguna perla que sea brutal, quedarnos con ella y que exploten este equipo. Barco, ¿cuánto tiene Barco? Le vamos a añadir a Barco. Vamos a buscar a Barco. Que se observe. Está cedido, lo ha fichado el PSG. No puedo. No puedo porque está cedido ya. Y además, pelo zanahorio. Este no viene en equipo ni de coña. A observar. Pero es que no pone ni futura promesa, tíos. Entonces, me tira un poco para atrás eso, ¿eh? Eh, tenemos que ver los jugadores libres. Buf, pura basura, la verdad, ¿eh? Me interesa Salisu, tío. A ver si empiezan a llegar también canteranos. El Ajax. 30 millones por Alejandro Francés. ¿Qué le pasa a la gente con Alejandro Francés? ¿Vendemos a Alejandro Francés o no vendemos a Alejandro Francés, chicos? ¿Qué dice el chat? Lo malo es que no tenemos a otro, ¿eh? Es que tiene buen potencial, francés. Si me llega una oferta por Lainez, puedo irme a por un Garnacho o por una de Yemi. Vamos a meter a Lainez en transferibles. Nuestro canterano, lo tenemos que renovar. Ahora, justo digo que voy a meter a transferibles a Lainez y viene el Montpellier a pagar la cláusula de rescisión de 25 millones. Si se va, es porque él quiere. Tiene cláusula. Si él se quiere ir, yo me quedo con los 25 millones. Y al final vamos a tener casi 60 millones para este mercado, que va a ser una locura. Le dimos un hogar cuando estaba sin equipo y dos temporadas después Lainez nos mete una puñalada por la espalda cuando ascendemos a primera división. Es que no le quiero ni decir adiós. Venga, ahí tienes la puerta, crack. Mal negocio. ¿Y qué hago, crack? 25 millones. No está nada mal. El Wolves viene a por Alvarado. Alvarado. Extremo derecho. Mexicano. Vamos a intentar blindar a Alvarado porque viene el Wolves a por él, chicos. Canterano que nos encontramos la temporada pasada. Libre. Que yo para mí ya es canterano. Que tiene 80 de media con apenas, tío, 20 años. 21 años, 80 de media y cobra 11.000. Tío, le tenemos que poner como clave. Hay que mejorar el contrato ya porque si no van a venir y nos lo van a robar. 5, 4 años. Venga. 2 años más. Perfecto, venga. 5 años va a estar aquí. No quiere cláusula. Perfecto, que venga sin cláusula. Y está cobrando 11. Le vamos a pagar 25. 24.000. 24.000 euros que está de puta madre, tío. Para ti hemos renovado sin cláusula. Y el que venga a fichar. El que venga a pagar. A pagar. Vamos a meter otro geador porque creo que tenemos dinero de sobra como para montárnoslo un poquito mejor. Ramiro Simó. 5 de experiencia y 5 de criterio. 4 millones cobra el perrazo. Pero bueno, el dinero de Leibniz lo tenemos que invertir en justamente esto. Proyección futuro. Ramiro Simó va a tener una labor que va a ser la que puede diferenciar al Real Zaragoza de ser un club normalito en primera división. A dar un salto hacia adelante. Hasta Argentina para buscar al próximo Leo Messi. 9 meses. Ramiro, confío en ti para que me traigas al nuevo Leo Messi. Izquierdo, estamos observando ahora. Ahora estamos de chill. Estamos planteando el mercado. Informe final. Mateo Tomás. Extremo izquierdo. 68 de media. Libre con 16 años. Lo vamos a fichar, yo creo. Y este extremo izquierdo de 17 años, 70 de media. Lo vamos a fichar también a Machado. Para una cantera que van a ser brutales. Los podemos ceder incluso. Perfecto. Hemos fichado futuro extremo izquierdo del equipo. Una A. Mucha proyección. Tomás. 16 años. 68 de media. Se viene también. Mateo Tomás. AGT Libre. Real Zaragoza. Otro extremo izquierdo que probablemente salga cedido también. Plan de desarrollo y fuera. Demuestra gran potencial. Este creo que es el Riyen de Zlatan Ibrahimovic. Lateral izquierdo. Luka Netz. Por 16 millones puede ser nuestro. Vamos a por él. Cantidad de traspaso. Yo creo que con 16 millones estamos listos. Bueno, voy a probar 15.500. Tirando un poquito la baja. Perfecto. Ya está. Ponían que el valor era de 16.100.000. 15.500. Yo creo que está bien. Netz muy cerca ahora mismo. Según Fraudicio Romano. De que llegue al Real Zaragoza. Va a ser clave. Va a jugarlo todo. Le voy a ofrecer 5 años. Porque sí. Por la puta cara. Perfecto. No queremos cláusula. Perfecto. Estamos en la misma sintonía. Pero te voy a quitar la bonificación. La modificación de salario está como siempre. Va a ser de nada. Y le voy a meter, tío. 22. 23 de sueldo. Prefiero pagar más sueldo. Y quitar bonificaciones primas y de todo. Se viene. Se viene, chicos. Luka Netz. Primer fichaje. En la vuelta a primera división del Real Zaragoza. Tenemos lateral izquierdo. Here we go. Here we go. Luka Netz. Tour Real Zaragoza. Official agreement. Ya se ha comido. Ya se ha comido un kebab. Con Samu Galicia. El jugador. Y está todo acordado. Choquito de puños. A ver si está como virus o no. O está todo legal. Ahí mi pibito Antonio dándole que sí. Que está todo bien. Está todo bien. No. Venga. Pues ya está. Ya se conocen. A jugar, chaval. Y un extremo izquierdo. Central, extremo izquierdo. Central, extremo izquierdo. Una A, chicos. Ficha un jugador de una nacionalidad diferente a la del club. Estamos. Que puede estar bastante bien. 25 años, 80 y media. Vamos a por Salisu. No, vamos a negociar. Si me lo traigo por 25 millones o por 22, estaría de puta madre. Le voy a dar al español 23 millones. 22 millones. 22 millones por Salisu y no voy a dar nada más. Y ya está. Olvídate, man. Olvídate. Y si le llego a dar 19 también. Estamos un poco de urgencias. Chiquito Romero no para ni un taxi, crack. Aceptamos. Cuatro años. Cláusula. Rechazamos. Rechazamos cláusula. Tiene un sueldo de 20.000. Le voy a dar un sueldo de 22.000. Sueldo de 25.000. Perfecto. Te quito la bonificación. Y la de salario. Igual. Los 230.000 estos se te va a quedar. Efectivamente. En cero euros. Perfecto. Enviamos oferta. Putas primas con contrato. Cometela ya, por favor. Pero dame ya al chaval, tío. Por favor, que va a empezar la liga. Y sois unos garrapatas. Los agentes de los futbolistas son literalmente garrapatas, tío. Segundo fichaje de esta temporada. Salisu para la zaga. Va a hacer pareja de centrales con francés. Hemos fichado a Nets por la izquierda. Salisu en el medio. Nos queda un extremo izquierdo. Y de momento, plantilla más o menos solventada. Perfecto. Chicos, se viene el debut contra el Villarreal en la vuelta a primera división. Ya sabéis que vamos a simular todo. Que sea lo que tenga que ser. Pero, por favor, dejen trabajar. Metió al varado, que es nuestra perla. Todavía no ha terminado el mercado. Vamos a intentar cesiones. Necesitaría cesión de un extremo izquierdo. Negociar cesión. Vale, podemos tener extremo izquierdo con APDE. Opción de compra. Vale, con opción de compra. No quieren opción de compra. Xavi, eres un mierdas, tío. Te lo digo así de claro, por favor. Un año, venga. Dame un año, tío. Qué ratas, qué ratas. Por favor, por favor. 50-50, tío. 55, venga, lo que venga. Ya está. Qué putada, tío, APDE. Bueno, hemos fichado APDE. Ya está. Ya está. Ya tenemos un extremo izquierdo por si acaso. No ha llegado todavía APDE. APDE, por favor, termina las vacaciones. Estamos en la liga ya, APDE. Por favor, puedes venir, eh. Segundo partido, chicos. Contra el Celta. Simulamos. La Romareda vuelve a primera, por favor. Vamos a celebrarlo con una derrota por 1-3. Entonces, Alvarado lleva dos goles en dos partidos, eh. Llega APDE, chicos. Tenemos extremo izquierdo. No paniquen. 76, tío. Hacer historia. Y Machado es suplente. No, Machado que juegue aquí, tío. Porque si no me quedo sin banquillo. Lo que voy a poner a la venta va a ser a Marcos André. Lo vamos a pasar mal esta temporada. Lo vamos a pasar muy mal. Lo vamos a pasar tremendamente mal este año. Lo vamos a pasar muy mal, tíos. Joder, si esto es lo que me encuentran como prometedores. A ver, esto sí. Le estamos observando ya, eh. Esto sí. Y Raúl Moro lo estamos observando también. Mira, Gabri Veiga lo ha fichado el Girona por 24 millones. Qué pesados con Grau, de verdad. El Besiktas viene a por Marcos André. 7 millones. Voy a hacer una locura. 9 millones. Por Marcos André lo vendo. Y voy a intentar traerme un delantero en el último minuto de mercado. 9 millones, Marcos André. 9 millones, chicos. 9 millones, Marcos André. Me va a intentar traer o a Asier Villalibre, que fue Pichichi en segunda división el año que nosotros nos ascendimos, o a Raúl de Tomás. O si no, a Muriki. Tiene que venir alguien que me asegure goles. Marcos André ahora mismo 9 millones. Pero quedan 3 horas. Cagamos, yo creo, eh. Creo que hemos cagado brutalmente. Quedan solo 3 horas. No va a dar tiempo a esta operación, eh. Hemos cagado, pero vilmente. Raúl de Tomás, 29 años. Está en el rayo. Tiene una cláusula de 48 millones, pero un valor de 21. ¿Qué nos llega para Raúl de Tomás? Muriki nos puede llegar. Dime que sí. Es que no lo tenemos ni observado. Bueno, añadimos acento de traspaso por si acaso. El Real Madrid ha mostrado interés en el fichaje de Javi Orellana. Vienen ya por los canteranos que estamos sacando desde abajo, eh. Rechazamos oferta. No se vende. Otro canterano que saco, Raico. Vienen a por él ya. Se va a ir en la última hora, Marcos André. La concha de su madre, ya verás. Oficial, chicos. Marcos André fuera, eh. Me he quedado sin delantero por Gil. Pero por Gil, terrible, además, eh. Puedo cambiar la formación y dejar de jugar con dos delanteros. Meter otro centro y que sea un MCD también. Puede equilibrar más al equipo. ¿Bufones o leyendas después de esto? No hay otra. Nueve millones. Una operación que esto lo fichamos por tres hace un año. Hemos sacado seis de beneficio por Marcos André. Está de puta madre. Tenemos diecinueve millones, eh. Ahora o nunca. Es momento de un delantero, chicos. Dos opciones, chicos. Tiramos a la baja. Fichamos promesas. Diecinueve años, setenta y tres de media. Uno de media menos que Marcos André. Con diecinueve años. Link Beast, setenta y tres de media. Por el dinero de Marcos André podemos literalmente traernos a Sergio Canales para el MC. Que no sé cuánto puede valer este pibe. Vamos a jugar así. Vamos a meter a Abde por aquí. Caballero por aquí. Extremo derecho Alvarado. Alvarado por aquí. Barrios Torre. MCD que tenemos MCD de sobra con Grau setenta y cuatro. Así además, pues oye, tío. Metemos también un poquito a Grau. Aquí lo vamos a meter a este pibe de delantero centro. Y vamos full con esto, eh. Las tácticas, tío. Le vamos a meter una equilibrada. Posesión. Que sea más estrechito el campo. Buffones o leyendas, chicos. No hay otra, eh. Liner lo hemos vendido y por Liner nos hemos traído a Lucanets y a Salisu, por lo que nos han dado. Hemos hecho una cesión de Abde del Barça. Lateral y extremo izquierdo. Alvarado sube como una bestia. Al que fichamos el año pasado. 81 y media ya. Caballero. Hemos vendido a Marcos André también. Tenemos actualmente 11 millones, pero nos lo vamos a reservar para el mercado de invierno. Porque en el mercado de invierno hay gente que termina contratos e igual con un paso más hacia adelante. Es decir, tenemos 11 millones ya fichando a gente que queda libre. Y vamos a ver qué tal, tíos. No podemos hacer otra cosa. Esto es lo que hay. Acabamos de vender a Marcos André. Por 9 millones. Termina el mercado y se viene la bufonada o el desastre, chicos. Bufonada o desastre, tío. Hasta aquí. No quiero ni mirar. No voy a mirar, chicos. No quiero ni saber qué tal nos ha ido. Lo miraré ahora en cuanto termine toda la simulación y todo. Yo hasta que no escuche el clac, 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 clac que termine. No voy a mirar nada. Vosotros por el chat lo podéis ir comentando. No quiero mirar. No sé por qué me da que estamos siendo leyendas, tío. Leyendas o bufones. Bueno, yo creo que vamos a estar siendo bufones, sinceramente. A ver, hemos vuelto a primera división con uno de los presupuestos más bajos, chicos. Hay que confiar. Bueno, miro. Miro ya. Me da igual. No aguanto. No aguanto. Ganamos contra el Valencia. Vamos, perfecto, tíos. ¿Cómo vamos? Real Madrid, chicos. Se viene. Ganamos al Real Madrid. Historia, chicos. Historia. El Real Zaragoza volviendo a ser lo que era. Perdemos contra el Rayo. Bufones, tío. ¿Contra el Betis qué? No sabemos contra el Betis, ¿no? Empate contra Osasuna. Perdemos 4-1 contra el Barça. ¡Ay, Dios mío! No hemos ganado ni uno de momento. Y empate contra el Mallorca. No estamos en descenso, por lo menos. Doy gracias. ¿Cuántos partidos hemos ganado? Hemos ganado tres partidos, cinco empates y diez derrotas. ¡Ay, Dios mío! Por favor. Vamos a ver las estadísticas. Que os gustan mucho las estadísticas. Azunu ha subido uno. Nets ha subido uno. Pero están en baja forma. ¿Por qué están en baja forma, tíos? ¿Por qué están en baja forma? Raiko, que es canterano, ha subido uno. Francés en 80 ya. Salisu en 80. Ha subido uno. Lluís López se ha quedado en 73. Quinteros en 69. Orellana más dos. Vigaray ha subido uno. Jaume Grau, uno. Marca Guado, uno. Abde ha subido uno. Y poquito más, ¿eh? Pablo Barrios ha subido uno. Francho Serrano se ha quedado igual. Eugenio y Pablo Torres, dos. Ha subido. 70, 69, 83. Vicente Alvarado, tíos. Vicente Alvarado, 83 ahora mismo, ¿eh? Es una bestia este pibe. Simulación rápida contra el Girona. Lo tenemos que ganar. 0, 0, 2. 0, 2. Tres puntitos. Más cerca de quedarnos en primera. Si aguantamos este año en primera con este presupuesto, la plantilla del año que viene va a ser infinitamente mejor. Contra el Atlético de Madrid, chicos. Simulación rápida. 3, 3. Y se lesiona Pablo Barrios. Joder, es que nos ha mirado un tuerto de verdad. Gol de Abde, Pablo Torre y Pablo Barrios. Los pablos lo hicieron de nuevo. Vale, me han hecho clausulazo por caballero. Ahora tenemos dinero. 32 millones. Vale, perfecto. No hace falta decir nada más. Voy a ir a por este tío, ¿eh? Va a ser una joya. 11 millones. No voy a pagar nada más. 11, 300. No voy a pagar nada más. Negociar acuerdo. Al medio del campo con los pablos. Sergio Canales, Pablo Torre y Pablo Barrios. Rechazamos la cláusula, tío. Y ya está. A tomar por culo. Sergio Canales al equipo. Una A. Porterito tenemos a Bazunu ya. 76 de media. Para el medio. De locos. Pablo Barrios. Está jodido. Pues mira. Canales. Aquí en el medio. No tenemos ni palancas ni tenemos nada, chicos. Somos literalmente muy humildes. Voy a intentar traerme de vuelta a Borja Iglesias, tío. Me lo voy a intentar traer de vuelta. Él puede salvar este año. 15 millones para entrar. A ver qué tal. 15 millones tiene 32 años, ¿eh? Joder, macho. Es que no... Te pueden poner algo también, ¿sabes? Rollo en plan, oye. Hombre, tiene un potencial de 85. Bastante bien. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos directamente a por Facundo Farias. 22 años. Y tiene una proyección de hasta 85. Un potencial de 85. Según eso tiene un valor de 12 millones y un salario de 9K. Le voy a intentar. Tengo como mucho 20 millones. Voy a intentar. Como tiene un valor de 12. Le voy a intentar meter un valor, por ejemplo, de 16. Y espero que no me jodan. Macho, pero por lo menos pon cuanto quieres, ¿sabes? No me cortes. Es algo que me revienta, ¿sabes? Que no me ponga de repente... Oye, tío, pues mira, esto, pum. Ya está. Copa contra el Valencia. Si perdemos, estamos eliminados, chicos. Creo en los milagros. 1-3. La reputa madre que me parió. Tiene el Lipsic con 53... 55 millones por Alvarado. 50 y... Literal que vamos a rechazar. Es el único man que confío arriba que me puede salvar la temporada. Rechazamos oferta también de francés. Cuesta todo mucho dinero. Está el mercado muy inflado ahora mismo, ¿eh? Está el mercado muy inflado y no podemos competir ahora mismo con eso. Voy a intentar una cesión de Villalibre. Una cesión de Villalibre con opción de compra. Cuento plazo, vale. Hasta terminar temporada. Me sirve. Villalibre quedó pichichi el año en el que no ascendimos a primera, ¿eh? O sea, estamos fichando a un pichichi de segunda división. Lo pago, lo pago. No pasa nada. Lo pago. 11 millones. Lo necesito. Luego nos lo compramos y a tomar por culo. Ya está. Villalibre. Tenemos delantero. Así el Villalibre al Real Zaragoza. Se viene. Se viene Villalibre, chicos. Se viene Villalibre. Merentiel. Siguiente mercado de fichajes. No nos da ya más. Seis meses. ¿Cuánto tiene de valoración? Vamos a ver cómo nos pone esto. Un 76 para un delantero. Está bien. Y bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Y ahora a llorar. A llorar y a rezar a Jesucristo y a la Virgen María para que nos mantengamos en primera división, chicos. Machado pasa a ser suplente. Villalibre por aquí. Y este por aquí. Y el resto a rezar, chicos. Esta es la plantilla que se nos queda. Abde por la izquierda. Villalibre delantero. Alvarado, nuestra joven. Promesa, nuestra joven Perla. 83 de media con 20 años por la derecha. Canales, Torre y Grau en el centro del campo, pero que luego voy a meter a Pablo Barrios. Nets, Salisu, francés, Orellana de defensas. Orellana es canterano nuestro y Bazunu de portero. Estamos actualmente fuera del descenso. Empatado a puntos con las palmas, que es quien lo marca. Nos tenemos que mantener, chicos. Nos tenemos que mantener. Si nos mantenemos este año, va a ser increíble. La temporada que viene va a ser muchísimo mejor, de verdad. Si descendemos, podemos comer una mierda muy gorda, ¿eh? Y de momento el Barça líder con 49 puntos. Real Madrid 43. Atlético de Madrid 43. Osasuna 43. Osasuna lo está haciendo muy bien, ¿eh? Recen lo que sepan, porque se viene, chicos. Simulación hasta final de temporada. No quiero ni mirar, pero lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Tenemos que ganar, ¿eh? Contra el Barça. Vale, Barça perdemos. Normal. La meta para mí es ganar cinco partidos. Contra el Español, uno. Ganado contra el Español. Contra el Atlético. Perdido contra el Atlético. 2-4. Giron ha ganado. Perfecto. Perfecto. Getafe va a ser complicado, ¿eh? Ese equipo muy perro. Ganado a Getafe. Hostia, cuidado, ¿eh? Que nos mantenemos, chicos. Que nos mantenemos. La Real Sociedad es muy complicado. Vale, perfecto. No pasa nada. Contra el Violencia va a estar complicado también. No cuento con el Violencia. Ojalá haya sorpresa. No hubo sorpresa. Es así. Soy un desgraciado. ¿Qué le voy a hacer? No se viene de extenso, chicos. No se viene de extenso. Sevilla muy complicado también. Pero ganamos al Sevilla. Ganamos al Sevilla. Al Celta. Al Celta lo ganamos también. Al Celta lo ganamos. Villarreal. Bueno, bueno, bueno. Villarreal. Palmamos. Real Valladolid. Empatamos contra el Real Valladolid. La victoria contra el Real Valladolid no la habría celebrado. Pero bueno. Las Palmas hay que ganar los rival directos. Empatamos. Empatamos. Osasuna está arriba. Lo perdemos contra Osasuna. Contra el Real Betis. Perdemos contra el Betis. Rayo Vallecano. Ganamos al Rayo. Vale, 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 vale. Y Real Madrid, la última. Perdemos. Chicos. Es momento de mirar. Es momento de mirar. ¿Dónde están los del descenso? ¿Dónde están los del descenso? Nos hemos mantenido en primera, chicos. Nos hemos mantenido en primera. Podemos seguir trabajando en un bloque para mantenernos. Y no solo para mantenernos. Sino que ya el año que viene vamos a intentar alcanzar posiciones europeas. Este año lo que había que hacer era mantenerse. Ahora trincamos dinero de esto. Y todo lo que nos van a dar por mantenernos el año que viene ya tiene que empezar a venir. En quedar de mitad de tabla para arriba. Empezar a hacer ya cosas bonitas en Copa del Rey. Y se viene, chicos. Se viene. Este año era muy importante. Al final ha descendido el español Las Palmas y el Girona. No estaría nada, nada, nada mal. Mirar y chequear las plantillas que tiene el español Las Palmas y Girona. Y si nos podemos llevar a alguno de sus jugadores más importantes. No los llevamos. ¿Quién ha ganado la Liga? ¿La Liga quién la ganó? El Barça. El Barça ganó la Liga. Bueno, muy ajustado. 84 puntos. El Real Madrid 82. Tercero Atlético de Madrid 74. Osasuna se mete a Champions. Osasuna se mete a Champions. Vamos a ver menú de plantilla cómo estamos. Bazunu ha subido 2. Bazunu está ya casi en 80. Portero con 23 de media. Luka Nets en 80 ya. Perfecto. Es muy importante. Ha sido muy importante. Ha sido muy importante mantenernos porque podemos seguir quedándonos con estos jugadores. No tenemos necesidad de venderlos. Bazunu. Nets. Alejandro Francesco 81. Salisu. Ha subido 2. Salisu. Perfecto. Luis López 73. Quinteros. Se está empezando a estancar un poquito Quinteros. Es 69. Orellana ha subido 3. Toda una joven promesa que hemos sacado nosotros de lateral derecho desde la cantera. Abde ha subido 1 pero se va a marchar. Ha venido como cedido. Canales no ha subido nada. Le tenemos que meter plan de desarrollo que no le metimos plan de desarrollo. No les voy a buscar cesión porque literal están jugando conmigo. Pablo Barrios 76. Se nos va a quedar un centro del campo que era pobre hace una temporada o dos temporadas. Pero al final tenemos ya 3 pibes de 76. Machado. Nuestro canterano también. 72. Alvarado. 84 con 22 años. El mexicano de nuestra cantera, chicos. 84 de media con 22 años. Este pibe nos va a dar muchas alegrías o mucho dinero. No hay otra. Villalibre con 76. Y poquito más, chicos. Así es como tenemos la plantilla a día de hoy. Caballero nos pagaron clausulazo. Nos han pagado clausulazo por caballero. Nos dejaron 26 millones. Y lo bueno es que ahora tenemos más dinero para fichar la temporada que viene. 64 millones de euros vamos a tener para la temporada que viene, chicos. Se vienen cosas chingonas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y chicos, nos vemos. Un besito. Se me cuidan. Chao, chao, chao.